Saludamos con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco y a mi querido Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis financiero de Grupo Multiva. ¿Cómo estás, Arnulfo? ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Buen día, Paco. Buenos días. Bien, buenos días. Oye, pues bueno, muy importante este asunto del G7, que acordaron una tasa impositiva mínima para las empresas multinacionales del 15%, pues bueno, para que no se vea favorecido en ningún otro país, o bueno, que no ser favorecidas esas empresas por algún país. Me parece esto de gran importancia, Arnulfo. Sí, es muy positivo por varias razones. La primera de ellas homologa los criterios fiscales para las grandes empresas transnacionales que siempre buscando pagar menos impuestos dirigían sus inversiones hacia distintos mercados. Con eso se quita este incentivo. La otra parte es que se logra que un mayor número de empresas tributen en el país en donde hacen sus ventas. Lo cual beneficia también al país. Rodrigo, se ha hablado también de la reforma fiscal en nuestro país, en donde se va a hablar de más tecnología, debe beneficiar también, por supuesto, al sistema de recaudación, pero no tener nuevos impuestos. Exactamente, mi querido Paco, y vinculado, digamos, a esto que se discute en el G7 y también se ha planteado ya en el contexto del G20, incluso el secretario de Hacienda publicó un artículo junto con otros ministros de finanzas en el Washington Post al respecto, pues ya el SAT publicó la tasa efectiva mínima, es decir, cuáles son los parámetros que distintas actividades económicas de grandes contribuyentes tienen que pagar. Y en este sentido, pues esto lo va a seguir apretando, digamos, el SAT en términos de estos grandes contribuyentes que representan tanto en el espíritu de lo que hoy se está impulsando, particularmente desde Estados Unidos y la agenda que va definiendo fiscal Joe Biden. Indudable que darle de esta forma certidumbre a los empresarios y a los inversionistas es una buena noticia, Rulfo. Sí, definitivamente, sobre todo el no mayores o nuevos impuestos sin una eficiencia de la recaudación de los mismos. Es algo que se agradece y que incluso las agencias calificadoras de deuda están reconociendo. Faltaba el reporte de deuda soberana de la agencia Standard & Poor's y ratificó el grado de inversión para la deuda mexicana, precisamente enfatizando el buen manejo, la prudencia fiscal en las finanzas públicas. Pues, Arnulfo, como siempre, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias y muy buenos días. Buen día, mi Paco. Gracias.